...y adorno mi fantasía, con tus labios de la sala lleno de hechizaría es tan difícil quitarte el pensamiento que con la suerte no mía te quedan dando mis ojos que hasta las otras cabrían y es por eso que no vengo que te quiero con la vida ...y para que brinque usted no gana nada con ello ...no me confesen ...y adornen a la mujer, la mujer ...y adornen a la barra ...y a las caballeros ...vamos a darle ...andáme 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso, ¿cierto? Pero tengo que bailar otro farón, pues yo quiero así ¡El del desempate! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡El aplauso que haces para la pareja número uno! Vamos a ver, más o menos, más o menos, dale balance, ahora un aplauso con la pareja número dos, ahí está el sillín, te lo lamento, dale balance, venga y escucha más aplauso con la pareja número uno, aplauso con la pareja número dos, bueno, promocando a todas las parejas únicas que salieron a bailar, les voy a llevar los premios a cada una, conseguiendo mi madre siempre, aplauso, aplauso ya! ¡Áltimo alto! ¡Gracias por ver el video!